No, con nada, un momentito. ¡Listo! ¡Vamos! Quiero ejercer la gran venta, Ese es un sueño, la vigilia. Antes que cuente, dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. ¡Listo! 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 Yo viví un destinar, Pero yo sé, Que hay caballos, Se mueren vosotros. ¡Listo! 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 A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Paya! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Pero no te rígamos! ¡Vaya con sal! ¡Vamos a calear! ¡Como viene! ¡La gran pesca voy! ¡A brillar mi amor! ¡Vamos a brillar mi amor! ¡A brillar mi amor! ¡Vamos a brillar mi amor! ¡No te rígamos! ¡No te rígamos! ¡No te rígamos! ¡A ver, no te rígamos!